hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar comer osos en el episodio pasado estuvimos perdidos un buen rato en el piso número 2 también me estuvieron robando mi oxígeno señor nubecita verde y banjo aprendió a dormirse y kazooie aprendió a saltar más alto y estos monitos los sigo odiando con toda mi alma y en este episodio banjo trae un pasajero en su mochila y con un pasajero quiero decir una pila porque o batería como sea porque la vamos a llevar a través de este atajo místico la llevaremos a la llevaremos a no sé cómo se llama este lugar cómo se llama este lugar el cuarto electromagnético ok muy bien señor batería ha llegado el momento de que se vaya a descansar poder de batería adicional canalizado en la puerta el acceso está permitido ok ahora en el cuarto electromagnético según recuerdo no hay mucho que pueda hacer por ahora diablos me fue a dar dónde diablos estaba ancho está aquí demonios me fue a dar toda una vuelta con la cámara a lo tonto que yo recuerde no hay nada que pueda hacer por ahora aquí en el cuarto electromagnético no creo que sí creo que tengo que hacer algo para que mumbo pueda venir después y hablo sé que es lo que tengo que hacer esta es una de las cosas más complicadas porque todo esto es para desactivar una puerta que nos va a llevar a una allí y para la cual habrá que hacer más cosas y para esto habrá que hacer mucho backtracking ok señor de escalera que no quiere ayudarme a subir donde diablos está aunque aquí es donde desactivo el el elevador si recuerdan les había mostrado que en el elevador había unas puertas cerradas es para esto bueno aquí es como se desbloquea del piso número 2 ahora yo recuerdo que aquí había algo de ajá hay algo de mumbo pero es en el piso de arriba hay que ir al piso 3 para abrir esto del piso 2 si ya entienden empiezan a entender cómo funciona este nivel hay muchas cosas de un piso que tienes que hacer en otro piso y yo quería huevo clockwork aunque creo que no club no ocupo los clockworks porque este switch es bastante grande dudo que nos alcance con este peso efectivamente los sensores indican no que no hay suficiente peso para activar el switch ok entonces tanto maldito desmadre para nada muy bien eso va a ser como mi queja en todo este nivel realmente siento que no estoy odiando tanto grunty industrias por ahora cuando llegue a cierta allí es cuando odiaré con toda mi alma este nivel ok eso es todo lo que quiero hacer aquí por lo que recuerdo en el cuarto de desechos tóxicos entonces qué es hay algo más que quiero hacer en debería andar tachando lo que ya hice aquí en en estas cosas aquí había otra batería pero ya no hay otro cuarto en el piso 2 creo que hay que ir al piso 3 el problema ahora es yo recuerdo que había otra parte del piso 2 que no exploré al 100% creo y era por acá no que es donde llegué al piso 2 aquí está jamba wamba aquí está la otra batería verdad si ahí está la otra batería allá arriba hay huevos ahí es donde estaba el conejito y ahí es como llegó al piso 3 ok entonces hay que escalar por acá y ya me acordé aquí hay unas botitas y ahí hay unas huellitas perfecto botitas y huellitas vamos huellitas corre huellitas ahora kazooie se llamará huellitas ¿no les gusta mi nombre? pues qué pena es el nuevo nombre de kazooie huellitas ahora ok técnicamente tengo que irme por allá o puedo llegar por aquí espero poder llegar por aquí ah excelente si puedo subirme digo agarrarme de la orilla es lo que quería decir señor electricidad no me mate corre uy gracias ok entonces la escalera para llegar al piso 3 todavía nos falta el piso 4 y todavía nos falta eh como se llama llegar al techo y todavía nos falta de más explorar bueno no explorar mucho de la parte de afuera pero bueno eso no importa el piso número 3 ok ahí está un globo eso es útil Big O'Pants esa es otra referencia a Mr. Pants yo recuerdo que conseguir ese globo era un poco complicado ahí está la choza de Mumbo por cierto vamos a ir allá primero luego regresaré aquí al cuarto de las cajas ok señor Tintop oh mierda y la cámara creo que está arriba de mí según yo la cámara está aquí arriba tal vez no ¿dónde está la cámara de estos Tintops? ahí hay otra batería ¿dónde está la cámara de los Tintops? mmm no veo la cámara no la veo ok al demonio corre corre do a barrel roll do a barrel roll solo quiero activar este switch digo este pad ok ahora ¿dónde estaba la cámara? yo pensé que sí estaba allá arriba ah estaba de ese lado ¿ven? eso es muy troll ok ahora ya que activé ese switch con ese pad lo que sea ahí hay otra batería ¿dónde más hay? sí hay un hay un lugar donde colocar cada batería en cada piso entonces había otra batería en el piso 2 y aquí hay una esta creo que va en el piso 4 no lo sé ok es una tuerca Nuts and Bolts mátenlos mátenlos a todos oh Banjo Kazooie Nuts and Bolts me sorprende que todavía hay gente que me pregunte si voy a hacer Banjo Kazooie Nuts and Bolts por si alguno de ustedes no vio el episodio donde dije que no voy a hacer Banjo Kazooie Nuts and Bolts otra vez lo digo no voy a hacer Banjo Kazooie Nuts and Bolts y ahí había un chincho ok aquí es donde ok aquí es donde sacó el globo yo recordaba que era más complicado obtener este globo no pensé que fuera tan simple ok según yo había que hacer más acrobacias en las cajas acá el globo muy bien y ya tenemos los dos globos ya podemos ir a vir ir a vir bien ir a cerveza no ir a ver a nuestros dos amigos mágicos a nuestros padrinos mágicos Mumbo y Wanda digo y Humba ok ahora aquí hay un Honeycomb según recuerdo y ahí hay un Jinjo ese estoy un 99% seguro de que es un Jinjo y no un Minjo pero mejor me aseguro entonces vamos a ocupar huevo de hielo lo lamento si eres real no eres un Minjo ok yo pensé que si era un Jinjo ahora de todos modos quiero llegar ahí arriba ahí hay notas ok ahí hay una ahí hay cajas que quiero romper la cuarto del boiler oh diablos ¿cómo llego ahí? por allá ok ¿cómo llego ahí por allá? muy bien eso ya es una buena explicación ¿cómo llego ahí por allá? si me entendieron ¿verdad? por supuesto que me entendieron y si no me entendieron pues basura vieja old rubbish ok el cuarto del boiler ¿qué era el cuarto del boiler? creo que ahí necesito una batería ahora que me acuerdo déjenme ver si necesito una batería ahí excelente de hecho creo que sería mejor que vaya por la batería que esté en el piso 2 y la traiga aquí ok aquí dice frágil paz para saltar entonces Kazooie y por qué no te agarraste de la orilla Banjo eso es todo lo que tenías que hacer Banjo tenías un solo trabajo un solo trabajo fuego y Hanukkah muy bien ahora ahí había notas y realmente en esa plataforma donde está el Minjo según yo realmente hay un Jinjo estoy casi seguro que aquí hay un Jinjo podría volver a ver mis notas de hecho están en otra página mejor lo haré después ok notitas vengan a mí ¿cuántas notas llevo? esa es una excelente pregunta ¿y ahora cómo diablos llego aquí? ah ok no creo llegar volando Jerónimo sí, no, no llegaba lo sabía entonces ¿cómo diablos llego ahí? ah con un minuto no tal vez llego por un ahí hay una como rampa tal vez llego por aquí o tal vez estoy iba a decir exageradamente y extremadamente al mismo tiempo extrageradamente eso es una gran palabra extrageradamente esto lo puedo romper tal vez con un huevo granada siempre hay que probar con explosiones porque todos saben que las explosiones lo logran todo y parece ser que no entonces ¿esto de qué me sirve? ah ok bueno ahí está como subir pero esa caja se ve muy sospechosa ¿saben? algo me dice que esa caja tendrá relevancia en algún punto esta otra salida de emergencia ok y eso no eso me pasa por distraerme y voltear a ver mi libreta maldita sea no, no, no la caja no la caja es buena pero no es la necesitamos por ahora ahí hay otra salida hacia otra salida de emergencia de incendios o escape de incendios o lo que sea de algo debe servir no recuerdo dónde me lleva eso ok ahora vete con cuidadito Banjo por piedad acá ya no hay nada más eso es todo lo que hay aquí el Jinjo que realmente no es un Jinjo sino es un Minjo en serio eso es todo por eso vine hasta aquí para una trampa en serio Rareware me haces esto a mí el jugador demonios pues sí parece ser que eso es todo ahora entienden siento que hay muchos caminos sin salida aquí tal vez estoy loco pero siento que hay demasiados caminos sin salida aquí en Grunt Industries digo los ha habido en otros niveles pero no tan notorios sino tantos ok y ven apenas seguimos explorando el piso 3 o sea hay muchas cosas que no hemos hecho en el resto de los pisos todavía estamos explorando ok esto me lleva al piso 4 pero no sé si por aquí llego usualmente al piso 4 o esto es creo que eso es nada más para activar una plataforma creo veamos oh wow 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 olvídenlo si llego por aquí al piso 4 algo me dice que debería regresar al piso 3 control de calidad ya estamos aquí ok boing boing hay aquí zapatitos para saltar y regresar ahí arriba ok un barril no me engañas todos son iguales todos los barriles son iguales o sea todos los que son malignos porque tantos barriles ah tú tienes tú tienes este flamita de esa ah no yo pensé que tú tenías de esa cosa extraña cosas defectuosas control de calidad ey acceso denegado la puerta solo puede ser accesada por personal mecánico ok personal mecánico eh tal vez tenga que transformar transformarme en un barril o algo por el estilo otra vez hay uno de estos cuartos en cada piso maldita sea donde está la cámara ahora si está arriba de mi si troll movement es troll lo sabía sabía que había un punto en el que la cámara estaba arriba de ti demonios piso 4 elevador de servicio ok saben eso eso que se ve que la pantalla se mueve no lo estoy ocasionando yo es parte del juego si no es mi capturadora no nada que ver realmente es el movimiento de aquí ok con eso activamos unos pads para volar afuera ahora ya podemos hacer más cosas afuera aparte de todo lo que hay que hacer adentro más cosas afuera demonios gunty industries demonios ok de hecho debería encargarme de eso no en este instante pero si muy pronto ok aquí creo que aquí es a donde tengo que venir con mumbo si aquí es donde están las aplanadoras aquí hay este pad excelente ok aquí tengo que venir con mumbo de hecho podría hacer esto de una vez porque lo otro de mumbo va a ser lo último pero también necesito a jamba pero diablos no sé voy a tener que transformar en mumbo otra vez entonces podría de una vez deshacerme de eso y esto para que es un minuto llego por ahí de algún lugar probablemente de ahí llegue ok si creo ah de hecho si porque necesito una forma para que mumbo llegue aquí arriba o no no estoy seguro si se fijan un pad de mumbo ok como quiero hacer esto como quiero hacer esto si necesito a mumbo aquí o sea si necesito pero el problema es que mumbo no va a poder llegar aquí saltando o si a ver ah no si si llega ok vamos a intentarlo de una buena vez maldita sea porque no deja de perder el tiempo y ve por mumbo ok afortunadamente bueno hay un hay un transportador en cada piso y en el techo entonces al menos es fácil saber a donde te lleva cada transportador bueno vamos a ir a la choza esquelética mecánica metálica megadez de mumbo ok metálica digo digo megadez digo mumbo habla conmigo ah mientras tu dices tu diálogo tomaré un poco de café si si quiero te ayuda mumbo puede parecer extraño que esté tomando café y más porque son las 12 de la noche si usualmente cuando grabo banjo tu y es los fines de semana y en la madrugada entonces es temprano todavía luego me ha tocado sesiones de grabación largas donde son las 3 de la mañana y estoy grabando pero es el único momento en el que tengo para grabar entonces quiero probar algo alguien me dijo que aquí algo podía hacer con mumbo pero creo que me engañaron que con eso transportaba transportaba mumbo allá arriba pero pues no pasa nada me engañaron porque siempre me engañan en sus comentarios ok tal vez hice algo tonto no lo sé pero que yo sepa no sirve para nada esa luz alguien me dijo que era para eso pero pues parece ser que no ok mumbo entonces no ataques a la pared vámonos a cerca de los destructores near the crushers creo que se llama el del piso 4 ok ahora espero que pueda llegar con mumbo allá arriba estoy casi seguro que sí porque digo por algo están estas cajitas aquí arriba pero sigo sin entender para qué está esa plataforma allá tengo una idea de para qué pero no estoy seguro ok mumbo haz tu magia espero que esto funcione ok EMP wall crushers ok error en funcionamiento inicializar programa de autocorrección las aplanadoras serán reactivadas en 45 segundos entonces tengo 45 hermosos segundos para convertirme en manjo y kazooie muy bien mumbo por favor si esto es lo que no me gusta de las de las habilidades de mumbo en este nivel tienes un tiempo límite solo hay dos puntos en los que tienes que ocupar a mumbo este es uno de ellos pero siempre tienes tiempo límite para hacer esto entonces tengo que correr a convertirme en manjo y kazooie regresar allá y correr para que no me aplasten esas cosas mientras que gruntilda parece que está masticando chicle o tabaco ahí en su icono nunca te indiques lo que se supone que está haciendo si entiendo que es una calavera y que su quijada está un poco jodida pero ahora si es extraño ok me tardé solo 20 segundos en transformarme entonces no tengo mucho tiempo para regresar obviamente sin los transportadores esto es imposible no llegas ni a bola de madrazos llegas sin los transportadores eso es definitivo o si se logra mis este felicitaciones porque yo nunca podría hacerlo corre banjo corre mientras puedes bueno te da suficiente tiempo miren ya llegamos con esto activamos el switch y detenemos por siempre estas cosas ok se ha apagado se han apagado los aplanadores de pared entonces ya no tenemos que preocuparnos por detener esta cosa con mumbo ok que hay aquí ah tintops maldita sea más tintops en serio no quiero ir ahí entonces vamos a ver que hay en esta puerta porque siempre que hay tintops me tengo que ir al lugar totalmente opuesto y siento que aún me faltan cosas que hacer en el piso 3 pero what ok regresé aquí ok no me pregunten para qué fue eso porque no tengo idea probablemente sea de utilidad creo que es por si llegas ya creo que si llegas de este lado por ejemplo con banjo solo o con kazoo sola o incluso con mumbo y se vuelven a activar los aplanadores es para regresar ok ahora dónde está la cámara siempre hay una cámara de tintops y ya recordé este cuarto y no me gusta mucho plataformeo señor cámara señor cámara ah ya me acordé que aquí la cámara estaba escondida y tenía que esquivar un poco a los tintops maldita sea rápido banjo salta ouch demonios tintops tintops no 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 déjame en paz salta rápido salta eso de que diablos me sirvió de nada para que me sirve ese pad entonces debe haber alguna razón pero no la encuentro corre corre oye si en serio para que me sirve ese pad digo aquí hay un lugar donde trepar ok creo que descubriré para que ese pad muy pronto igual es para que kazooi suba sola aquí puede ser pero por qué habría de kazooi venir aquí sola no lo sé pero bueno aquí está el switch para el elevador para llegar al cuarto piso desde el elevador el elevador ahora ahí están unas botitas si tengo que venir aquí con kazooi sola pues no necesariamente digo están las botas para seguir trepando pero mierda hay tanto que hacer ouch esto va a ser complicado si no detengo a los tintops y la cámara estoy seguro que está ahí si ahí estás cámara te veo gracias ok ahora solo tengo que deshacerme de los tintops antes de que regrese la cámara muere muere un minuto no lo destruí bueno no importa mientras me apresure corre 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 antes de que te electrocuten los robotitos ahora ni siquiera sé donde me está ayudando esto estoy empezando a caminar a lo wey ok oh diablo no acceso a las alcantarillas no 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 recuerdan la Jiggy de las que les hablaba la Jiggy que odio Con toda mi alma de Grunty Industries Está ahí Entonces ni loco voy a ir ahí Hasta aquí tengo que traer la batería Holy shit Ok ¿Saben qué chicos? Ya llegamos al tiempo límite Entonces yo creo que aquí le vamos a dejar al video Entonces en el próximo episodio De vamos a jugar Banjo Tui ¿Regresaremos al piso 3? Creo Porque siento que me faltó mucho por explorar En el piso 3 Creo que si vamos a regresar para allá Y después haremos Trucos mágicos con conejitos y sombreros No, lo de los conejos será después Pero bueno, haremos trucos mágicos con listones y Otras cosas Mierda, estoy perdido Debería ir allá afuera, debería regresar al piso 3 Debería hacer tantas cosas Pero bueno Ustedes ya saben Perdón, yo soy Patron L Comenten, suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré en la próxima, entonces Quemaré barriles Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós ¡Suscríbete al piso 3! ¡Suscríbete al piso 3! ¡Suscríbete al piso 3! CC por Antarctica Films Argentina